Bienvenidos a nuestro tiempo de noticias. En este martes 24 de enero les contamos que el Ayuntamiento de Manilva a través de la Delegación Municipal de Desarrollo Local y la Fundación de Manilva para el Desarrollo Fumades tienen la intención de dar un nuevo impulso a la revalorización de las viñas con la puesta en marcha de un nuevo taller de empleo que en esta ocasión se denominará Ecomanilva Agrícola. Para ello al igual que se hiciera con la creación de la Escuela Taller de Arqueología ahora se ha solicitado el Servicio Andaluz de Empleo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía algo más de 783.208 euros. Esta cantidad permitiría la creación de este taller de empleo que tendría una duración de 12 meses y del que podrían beneficiarse un total de 45 alumnos trabajadores. Enfocar el tema viñas de nuevo ya de una forma ecológica. Este taller de empleo se denomina Ecomanilva Agrícola y pretende convertir la producción o parte de esta producción que tenemos en Manilva en ecológica que para eso se está trabajando desde Fumades, desde esta propia delegación, bastante duro. El concejal delegado de Desarrollo Local, Diego Díaz, también ha destacado la importancia y el beneficio que supondría la puesta en marcha de esta iniciativa si finalmente la Junta lo aprueba, ya que significaría recuperar los viñedos de titularidad pública y los tedidos a Fumades, aplicando las técnicas necesarias para su puesta en valor productivo. Asimismo, también supondría poner en producción una parcela agrícola de 5.000 metros cuadrados con técnicas de agricultura ecológica que se usaría como plataforma para la difusión y práctica de esta especialidad en toda clase de cultivos hortofrutícolas. Por otra parte, también se restauraría paisajísticamente los entornos periurbanos, naturales y de carácter rural degradados por la acción del desarrollo urbanístico. Asimismo, y entre otros aspectos que contempla el proyecto, está la creación de infraestructuras para recuperar rutas y senderos existentes, así como la creación de otros entornos a los espacios rurales del paisaje de los viñedos. Este taller de empleo iría preferentemente destinado a los vecinos mayores de 25 años sin formación reglada, en la ocupación en la que van a ser después contratados discapacitados con certificado de capacitación laboral para la ocupación y diferentes colectivos desfavorecidos, entre otros. Continuamos con otros asuntos de interés. El Ayuntamiento de Manilva sigue manteniendo contactos con distintas administraciones supramunicipales con el fin de cubrir sus necesidades o poner en valor su patrimonio. En este caso, una comitiva local se reunirá con el Delegado Provincial de Cultura en Málaga. Será el próximo martes 31 de enero. El Ayuntamiento de Manilva, a través de la Delegación de Cultura que dirige la concejal Eva Galindo, mantendrá una reunión con el Delegado Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, Manuel Jesús García Martín. En este encuentro, el Ayuntamiento de Manilva pondrá sobre la mesa varios e importantes temas requeridos al amplio valor cultural e histórico que posee el municipio manilveño. Tanto la alcaldesa de Manilva, Antonio Muñoz, como la concejal de Educación, Eva Galindo, ha manifestado su deseo de obtener de este encuentro resultados positivos con el objetivo de que el término de Manilva consiga tener un patrimonio cultural e histórico reconocido por todos. El programa de senderismo familiar denominado Paseos en Familia, puesto en marcha por la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manilva que dirige Emilio López Berenguer, se iniciaba el pasado domingo 22 de enero con una gran participación por parte de la población manilveña. Unas 50 personas realizaron la primera ruta del programa que llevó a los excursionistas a recorrer las fuentes de Chorro Manso, La Peñuela y La Ocasión situadas en el término municipal. El buen tiempo contribuyó a que los participantes disfrutaran aún más si cabe del itinerario previsto. El primer teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente Emilio López Berenguer mostraba su satisfacción por esta nueva iniciativa de la concejalía que dirige que viene a complementar el programa de dinamización de senderos ya tradicional en el municipio. Asimismo, López Berenguer afirmaba que con esta propuesta se pretende fomentar entre los jóvenes esta práctica lúdico-deportiva. Según el EDIL, el programa de senderismo familiar que continuará en los próximos meses será potenciado a fin de que esta actividad cuente cada vez con más participación y acogida por parte de los ciudadanos. El próximo sendero se desarrolla el 5 de febrero y se irá al Pinar de Tábanos. El plazo de reservas o solicitudes permanece abierto hasta el miércoles previo a la realización de la salida. Para poder formar parte de esta iniciativa, los participantes deben ser mayores de 6 años y en cualquier caso todos los menores de edad siempre han de ir acompañados de un adulto. La condición física debe ser la apropiada a la distancia o dificultad del recorrido a realizar. El precio es de 4 euros, cantidad que tiene que ser ingresada en la cuenta de Unicaja. Los menores de 14 años pueden participar en estas rutas de manera gratuita. No se admitirán los pagos no comunicados a la Delegación del Medio Ambiente. Si desean más información pueden acudir a la sede de esta delegación situada en la plaza Dorfeo o llamar a los teléfonos 951 27 60 50 o 952 89 38 78 o bien enviar un correo electrónico a la dirección Café Bar Quirós En Avenida España, local 12 frente a Correos, en Sabinillas. Les ofrecemos desayunos, meriendas y almuerzos con menú del día a 8 euros con 6 platos de primero y más de 20 de segundo. Visítenos y podrá degustar nuestra especialidad en comidas caseras, tapas, montaditos y raciones. Café Bar Quirós le ofrece por cada 6 desayunos o meriendas, uno gratis. Infórmese en nuestro establecimiento. Abrimos de lunes a sábado de 6 y media de la mañana a 9 de la noche. Teléfono 636 0105 88 Café Bar Quirós. Venga a vernos y notará la diferencia. Servicios informáticos Sabinillas Soluciones informáticas para particulares y empresas Ordenadores de sobremesa y portátiles al mejor precio Tablets, monitores, reclapadoras, altavoces, webcam, tpv, tintas para impresora y todo lo que necesite lo encontrará en calle María Zambrano, edificio Sabimar 1, local 3 junto al Colegio Nuevo de Sabinillas. Descúbranos entrando en nuestra página web www.informaticasabinillas.es Además ponemos a su disposición el mejor servicio técnico con profesionales especializados Creamos páginas web para su empresa Servicios informáticos Sabinillas Soluciones a su alcance En deportes este fin de semana se disputó la decimosegunda jornada de la Liga de Aficionados de Fútbol 7 de Manilva que nos dejó el liderato en solitario de Barbie Nagre Desde el primer clasificado hasta el quinto solo hay cuatro puntos de diferencia La zona alta de la clasificación de la Liga de Aficionados de Fútbol 7 está que arde tras la disputa de la duodécima jornada De los partidos del fin de semana hay que destacar la victoria de Barbie Nagre ante policía local por 2 a 4 El único duelo directo fue el que enfrentó a Juventus de Alcorrín y Guerrilleros de Ocaña Partido que acabó con el mismo resultado de 2 a 4 Cabe destacar también la primera victoria de alcoholista Ferretería Plaza que venció por 1 a 4 a Panadería Hermanos de la Chica El resto de la jornada se completó con estos marcadores Himo Playa 2, Mundo Madera Sur, Asesoría Manjil 1 Pinturas Codesur, Rafa Lux 3 Bodega Agustín, Extintores González 0 Reencuentro 2, Barca Samanolo 5 Y Tecnocable 4, Guazatinaikos 2 Con estos resultados la clasificación queda liderada en solitario por Barbie Nagre con 30 puntos Seguido de Guerrilleros de Ocaña con 28 En tercera y cuarta posición se encuentran Juventus de Alcorrín y Barca Samanolo Galó Matel con 27 puntos cada uno La quinta plaza la ocupa Pinturas Codesur, Rafa Lux a 4 puntos del líder Pues como siempre terminamos de esta manera nuestros servicios informativos Gracias por su atención y disfruten del resto del martes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!